Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el hotel de Panamá un día anterior del desfile Momento Mágico de Disney en Panamá Mi nombre es Julio González y el nombre de mi compañero es... Humberto Jiménez Música Ya volvimos, estamos aquí con un nuevo integrante de nuestra banda le vamos a hacer algunas preguntas Sí, ¿cómo te sientes en tu primera experiencia junto a la banda de música de la Escuela La Primera? Bueno, primero que todo, quiero darle gracias a Dios por tener esta gran oportunidad en el desfile de Disney en Panamá junto a la banda de música La Primera. Hola, continuamos entrevistando a más integrantes de la banda de música de la Escuela La Primera En este caso, nuestro compañero Gilberto Jiménez entrevistará a una de nuestras compañeras, Uruguay, Cerlín ¿Cuál fue tu reacción al saber que participarías en el primer desfile de Disney en Panamá? Me sentí muy alegre de que nos hayan brindado la oportunidad de participar en el primer desfile de Disney en la ciudad de Panamá con la banda de música de la Escuela La Primera Esperando el mandato de las administraciones Universidad de San Juan Tenergada De la Escuela La Primera Ya vemos al camarógrafo, nos abandonó en esta ocasión, toda la banda sentada. Y continuamos aquí de la Cinta Costera 3, esperando que dé inicio el recorrido del desfile de Navidad en la ciudad de Panamá. Una hora tarde para ser más exacto, y nos pasamos de suerte porque el presidente dio la orden y estamos aquí. Pero es más calor acá también. Sí, mucha calor y ahorita vamos a dar inicio al recorrido del desfile y hay que hacer un buen trabajo. Ya estamos pasando chévere, ya estamos pasando, ya estamos calentos. ...la primavera del área de Santiago de Beragua que estaba interpretando sus notas musicales. Hace un rato tuvieron la oportunidad de pasar por acá en la tarima principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!